¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir el unboxing y el revisado de este producto de la marca Sira, el nuevo The Docks N, que la verdad es que está increíble, yo ya lo probé y me enamoré, por eso el día de hoy les voy a compartir este videíto, por si están buscando un buen cargador, pues bueno, aquí hay una opción que es buenísima y aparte actualmente se encuentra con descuento, así que piénsenlo dos veces, la verdad es que puede ser algo muy bueno. Y pues nada, vamos a comenzar ya con el unboxing, no olviden suscribirse si son nuevos aquí al canalito para que vean todos los videos y bueno, aquí abrimos la cajita y que nos vamos a encontrar dentro, otra cajita en la cual va a venir un cable de carga USB-C, el cual es de 2 metros, esto me encantó, el cable se ve súper resistente, de una calidad 100% buenísima y también nos vamos a encontrar un pequeño manual, aquí el cual pues bueno, se los voy a compartir. Los voy a mostrar aquí un poquito rápido, pero ya saben que esto yo ahorita se los voy a resumir aquí en el video, no van a ocupar de leerlo aquí y también nos vamos a encontrar con unos pequeños stickers de la marca Sira. Y ahora sí con el invitado especial, este cargador que luce espectacular, está compuesto de aluminio, también piel y por ahí unos plastiquitos para los cargadores que la verdad es que luce impresionante, tiene una calidad también enorme. Súper bien hecho, súper bien hecho, súper bien detallado, bueno, ya sabemos que Sira suele hacer estos productos con una calidad de producto y materiales que usa que son, bueno, ahora sí que pues de la más alta calidad, ¿vale? Y también mencionarles que este cargador, bueno, aparte de todo esto que ya les mencioné, tiene una entrada para un cubo de carga que puede ser de hasta 45 watts, con una eficiencia de conversión de 75% y también cuenta con una lámpara que me encantó, aquí un switch para el foquito LED para dormir a gusto, para que pues si lo ponemos a cargar en la noche apagarlo y también nos vamos a encontrar con la carga del Apple Watch que es de 3 watts y las dos cargas que nos brinda el MagSafe serían desde 2 watts hasta 15 watts, así que está increíble, podemos cargar ahí Airpods también, etc. Y bueno, ¿cómo funciona? Pues bueno, ya llegamos aquí a esta parte, nada más tenemos que conectarlo, acá atrás nos encontramos con esta entrada o salida, como quieran llamarle, de USB-A lo cual también nos sirve para cargar un cuarto dispositivo al mismo tiempo, eso está increíble, así que no nada más tenemos carga inalámbrica, sino que también por medio de la entrada USB-A podemos cargar los dispositivos y bueno, ya que lo tenemos conectados, miren, aquí viene la magia, ponemos el Apple Watch, el iPhone y voilà, un plus que tiene esta base es que podemos mover nuestro dispositivo podemos ajustarla como nosotros queramos y podemos estar usando nuestro iPhone, es también como un stand el cual podemos ajustar, podemos subir, bajar y como pueden ver, se agarra de una manera increíble, esto me encantó, incluso creo que lo voy a usar para grabar algunos videos y ya no estar agarrando el iPhone con la mano y ponerlo ahí en el stand, está buenísimo, esto me encanta, de verdad es una chulada en lo personal, esto es un super punto a favor y esto logró que me gustara muchísimo y como pueden ver aquí en el otro cargador MagSafe, ahorita tengo el iPhone XR no necesariamente tiene que ser un iPhone que sea de MagSafe para que le brinde carga como les digo, también por ejemplo los AirPods con carga inalámbrica, aquí los podemos cargar y miren que bonito luce, los foquitos LED se van a encender cuando esté cargando el dispositivo entonces esa es una señal de que está cargando nuestro iPhone, vale, para que estén atentos y digan ¿por qué se prende? pues bueno, por eso, pero que creen, también tenemos un botoncito amarillo el cual nos va a servir para prender la lámpara, esto que es un super plus, me encantó tenemos tres niveles de luz, el primero que es fuerte, luego un medio y luego otro más bajito y como pueden ver, luce genial, ya si no la queremos, volvemos a presionar y se apaga la luz pero este botón amarillo también nos sirve, por ejemplo, en la noche, si ya te está molestando la luz LED o si los iPhone ya se cargaron, tú mantienes este botoncito presionado tres segundos y automáticamente el cargador va a dejar de funcionar, te va a servir nada más como stand y se van a apagar los foquitos LED, en caso de que no quieras apagar los foquitos LED en el switch que viene por debajo y como pueden ver, así se ve la lámpara miren qué bonito, la verdad es increíble, este cargador en serio que me encantó miren lo que les voy a decir, actualmente lo podemos comprar por un precio de 75 dólares con 99 centavos desde la página, la cual yo se las voy a poner en la descripción de los productos pero estaba con un costo de 110 dólares, así que aprovechen ahorita que está en 75 para que la compren y miren también esta fundita que me encontré aquí de Sira Wireless, más bien que me enviaron con MagSafe está increíble, me gustó muchísimo, miren qué bonita se ve aquí en las esquinas con, pues se puede llamar bombitas de aire para cuando se caiga no le pase nada, una protección increíble en la mano se siente esta funda súper bien porque no es plástico de que se resbala, por ejemplo, a veces que te suda la mano este dispositivo no suele o no es de los que se resbalan, es un material bastante bueno obviamente sabemos que cuando compramos una funda de marca, pues bueno, nos da una buena calidad y aquí no es la excepción con esta de Sira, la verdad se ve genial, miren qué bonito se ve tanto de atrás que ya vieron ahorita y también de frente pero esto tiene algo especial, pues aquí en el accesorio que tiene para recibir la carga de MagSafe y para que se pegue a nuestro cargador, también es como un tipo stand y si nosotros lo despegamos aquí atrás, también vamos a poderlo agarrar para ponerlo de stand sin necesidad de tener un cargador o demás y miren qué bien se pega ahí en MagSafe, entonces es buenísimo pero esto es lo bueno, miren, vamos ahora aquí a sacar este anillito y nos va a servir para usar nuestro funda o nuestro protector miren de esta manera, increíble, está genial, en serio que esto me encantó también les voy a poner el link de esta funda la cual tiene también un descuento de 22 dólares ahorita está actualmente por 26 dólares con 99 centavos los links también se los pongo en la descripción aprovechen ahorita que la marca está poniendo estos descuentos por eso nos envió para hacer este video también y para que ustedes aprovechen así que pues nada, si se preguntan si es seguro comprar ahí es súper seguro y pues nada, esto es todo de mi parte cualquier cosita me dejan un comentario yo me voy, les mando un abrazo espero que estén súper súper bien les deseo un bonito ombligo de semana porque ya estamos a la mitad y nos vemos en el próximo video ¡Chao! Chau! Chau!